¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Bienvenidos a la información sobre la Iglesia en Valencia, aquí en la 8 Mediterráneo. Este sábado celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un día que la Iglesia quiere dedicar a poner en valor la importantísima labor que realizan las órdenes y congregaciones religiosas y el resto de entidades eclesiales que participan en la vida consagrada. Aquí, por ejemplo, en la diócesis de Valencia son más de 4.600 las personas consagradas. De ellos hay 700 religiosos, más de 3.900 religiosas y también hay miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. Pues bien, nosotros aquí hoy en Encuentros queremos hablarles de una de las congregaciones religiosas que están aquí presentes en la diócesis de Valencia, además una de las más populares aquí. Nos referimos a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, una congregación religiosa que tiene su casa general aquí en la ciudad de Valencia y que está presente en todo el mundo. Está extendida en cuatro continentes, en África, en Asia, en América y también en Europa. Son 2.200 religiosas que atienden 200 asilos donde son atendidos y ayudados más de 20.000 ancianos sin recursos. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana son 1.500 las personas mayores sin recursos que son atendidas diariamente por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Pues bien, nosotros queremos dedicar todo el programa de hoy de Encuentros a hablarles ampliamente de esta congregación religiosa, de su historia y de su vida actual. Es un documental del Servicio Audiovisual Diocesano del Arzobispado de Valencia, elaborado por nuestro compañero Samuel Martos. En sus últimos años de vida, antes de ver al Padre, 20.000 ancianos en todo el mundo pueden gustar ya la ternura del cielo encarnada en el carisma de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Una congregación centenaria que ha sabido hacer propio el afecto de la Mare de Déu por los más débiles y necesitados, para derramarlo sobre nuestros mayores. No son solo residencias para ancianos. En las casas de las Hermanitas no importa el nivel económico de los residentes, ni tampoco su procedencia o su cultura. Desde sus orígenes, la congregación nace con una opción preferencial por los más pobres, a quienes asisten no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Son, pues, casas de acogida para las periferias de la existencia humana, para los descartados de nuestra sociedad, los más débiles y desprotegidos, los ancianos. Desde hace 144 años, las Hermanitas tienen su Casa General en Valencia. Esta casa es el lugar de formación para las chicas que están discerniendo su vocación. Es el lugar donde reposan los restos de los padres fundadores. Es un asilo que para los valencianos siempre ha sido sinónimo de acogida. Y es el corazón que bombea a todo el mundo el carisma de las hermanitas y la devoción a la Virgen de los Desamparados. Me cuesta muchísimo trabajo el hablar lo que tengo que hablar. Pero en mi vida había descubierto mi vida hasta que no he llegado aquí. Y no le digo mentiras, le digo la pura verdad. He vivido con muchos dolores y muy mal toda mi vida. Y no lo había acertado nunca hasta que no he llegado aquí. Y mejor que estoy viviendo. No puedo vivir. Porque de un mundo que viene con todo egoísmo y cada uno a la suya, que hayan aquí personas que se dedican solo a entregarse a los demás, es muy fuerte. La congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados nació gracias a la inquietud del siervo de Dios, don Saturnino López Novoa, quien, a raíz de una experiencia personal, vio la necesidad de crear una comunidad que se volcara en el cuidado de los mayores más abandonados de la sociedad. Pues efectivamente surge en la segunda mitad del siglo XIX. Y es cuando ocurre la revolución industrial, es decir, los hijos se van a otras ciudades buscando un mejor nivel de vida y los padres se quedan solos en los pueblos, sin medios económicos y desamparados. Entonces el padre concibió la idea de fundar una congregación que recogiese estas personas en necesidad, es decir, sin recursos económicos. Así ha surgido esta congregación, pues de ese buen corazón de nuestro fundador, el padre Saturnino López Novoa. En su entorno vio una señora, una señora mayor, la recogió en su casa, a esa señora que iba a pedir limosna a su casa. Empezó a cuidarla, darle de comer, incluso dormía en la propia casa donde vivía el fundador. Entonces él pensó y dijo, y lo que yo he hecho con esta señora no se podría hacer con otros muchos ancianos. Junto a sus sacerdotes colaboradores, el padre fundador congregó un grupo de chicas jóvenes, cuya inquietud vocacional coincidía con el espíritu que se pretendía inculcar a la nueva congregación. Entre ellas se encontraba la madre Santa Teresa de Jesús Hornet, quien fue la primera superiora de la naciente orden religiosa. La madre para nosotros es, diríamos, el ejemplo de una vida, porque como se pasa de una generación a otra, pues siempre nos han ido contando a las mismas hermanitas, pues de unas a otras, pues hemos ido recibiendo. Por otra parte, pues también nos difundió mucho el espíritu de sacrificio, sobre todo el amor a la Eucaristía, a la Virgen. El 27 de enero de 1873 nacerá el nuevo carisma en Barbastro, Huesca. Sin embargo, bien pronto el 11 de mayo de este mismo año, la congregación se trasladará a Valencia. La Casa Valenciana se abrió con una misa en el camarín de la Virgen de los Desamparados, presidida por el padre fundador, el mismo día de la festividad de la patrona. Al principio las religiosas estaban establecidas junto a la Mare de Déu, en la plaza de la Almoina, pero las necesidades de la misión hicieron urgente el traslado a una casa general más grande, y así las hermanitas se desplazaron a su localización actual, en Santa Mónica, el 21 de noviembre de 1874. Efectivamente, la congregación ha venido a Valencia, solicitada por la Asociación de Católicos que había en esta ciudad. Como enseguida vino a Valencia la congregación, no lo pensaron más. Enseguida, la Virgen de los Desamparados, la patrona principal de la congregación. Es más, las hermanitas somos las grandes difusoras de la devoción a la Virgen de los Desamparados. La renova de Nuestra Señora de los Desamparados es que encaja muy bien con el carisma. Para su completo establecimiento como congregación religiosa, el padre fundador redactó las debidas constituciones, que fueron aprobadas tanto en la diócesis local como por Roma, el 26 de agosto de 1897, tan solo días antes de la muerte de Santa Teresa Jornet. Gracias a los contactos eclesiásticos del padre fundador por todo el mundo y al esfuerzo incansable de la madre fundadora, muy pronto la congregación se expandió por el mundo entero, llevando su carisma por Europa, América, África y Asia. La expansión fue muy rápida porque el padre fundador, él era secretario del obispo de Huesca, él conocía muchos obispos de España y le daba a conocer la congregación a través de muchos escritos y la Santa Madre pues colaboró muchísimo, o sea que ha sido muy sacrificada porque ella tuvo que atender todas esas fundaciones. La misión de las hermanitas de los ancianos desamparados es el bastón de apoyo de los ancianos más débiles y necesitados de la sociedad. Las hermanitas intentamos ser sus manos, intentamos ser sus ojos, intentamos ser su bastón de apoyo porque llega a cierta edad que el cuerpo se deteriora y necesita alguien que le ayude a levantarse, que le ayude a sus necesidades básicas. Es atenderles en todas las dimensiones de la persona, no solo en lo físico o en lo material, sino cuidando también su espiritualidad, aportarles también el cariño y la compañía que muchos necesitan. Porque yo he estado vistiendo una ropa que no era la misma. A la verdad he dado puertas y puertas, he encontrado donde estaba el daño. Era una cosa que no se puede explicar porque entras con una idea y además, claro, entras como si dijéramos en un mundo distinto y no te puedes imaginar cómo son estas personas. O sea que es una cosa casi increíble lo que están haciendo estas personas porque todas tenemos nuestros pequeños defectos, pero en el fondo todas estamos deseando eso, pues cariño y comprensión. Y yo creo que eso pues lo estamos encontrando, pero que es un verdadero regalo y hay que dar gracias a Dios por estar aquí. No solo consiste en ayudarles a vivir bien, sino también a saber morir con dignidad y de cara al Señor. Y es una de las cosas que uno intenta transmitirles a ellos, ¿no? Como esa confianza de decir los últimos días que me quedan de existencia, vivirlos bien, ¿no? En las palabras de Santa Teresa Jornet, la misión de las hermanitas es cuidar los cuerpos para salvar las almas. Es lo que pretendemos nosotras, cuidar a los ancianos que vienen a nuestras casas, no solamente por cuidar sus cuerpos, sino también para salvar sus almas por medio de una catequesis o por medio también de la vida de oración, de sacrificio, ofreciéndolos por ellos y ofreciendo todo lo que podamos estar al servicio de ellos. Hay ancianos que después de largo tiempo piden la confesión, vuelven otra vez a practicar la fe, y entonces para nosotros es una satisfacción. Todas las hermanitas coinciden en señalar que la misión es sacrificada, difícil y dura, pero que resulta muy gratificante. La verdad es que es muy enriquecedor, porque estar con los abuelitos es aprender de ellos. Me enamoró mucho la misión del instituto, los ancianitos, sí, tienen mucha renuncia, pero siempre detrás de cada renuncia viene como una gloria, algo bueno detrás de eso. Algo muy bonito que he experimentado aquí es que cada vez que vengo y estoy con ellos en el comedor o haciendo alguna cosa con ellos en las limpiezas y hablando con ellos, pues te sientes realizada. Y los mismos ancianos, es que es una alegría que no sabes ni cómo se imparte entre ellos y nosotras. Y no sé, ya ves, lo siento como si fueran mis padres, más que mis padres. Es una familiaridad que no sé cómo explicarle. Sin tú darte cuenta, ese mismo anciano, esa anciana, están siendo tu salvavidas en ese momento, con una palabrita, con un gesto que tienen contigo. Tenemos mucho que agradecer a los ancianitos porque ellos son los verdaderos artífices de nuestra vida. A veces uno está cansado del trabajo de todo el día, pero hay alguna ancianita que dice, gracias hermanita, y eso pues a uno le conforta para seguir la misión y la verdad que sí se puede ser feliz y mucho. Con los ancianos, cuando se está con ellos es muy gratificante porque el gracias es una palabra que yo creo que llena todo. Es un carisma que, bueno, como toda vocación, que me gusta mucho, me llena y estoy satisfecha y doy gracias a Dios por ello. El cariño constante, la convivencia del día a día, la devoción en la entrega de las hermanas, crean un ambiente de familia en las casas de las hermanitas. Es verdad que hay muchos ancianitos que lo tienen todo, pero carecen de lo más importante, que es el cariño. Se trata de que en nuestras casas se viva una vida de familia entre todos. Una familia hemos encontrado aquí. Nuestra vida está en función de los ancianos. Y hay una cosa que hace siempre la hermanita, por las noches antes de retirarse a descansar, da una vuelta por las habitaciones de los ancianos. Ese es un detalle de una buena madre, ¿no? Como Jesús que pasó haciendo el bien, la misión de las hermanitas es pasar por la vida haciendo el bien, poniendo en práctica el Evangelio de la Misericordia en obras concretas. El carisma de las hermanitas es el Evangelio de la Misericordia en acción, ejercer las obras de misericordia con los ancianos más necesitados, más pobres. Dice, ellos son nuestros señores, somos servidoras de ellos. En definitiva, el carisma de la hermanita es ser instrumento de Dios para los ancianos. Vivir el servicio y la entrega con radicalidad, hasta el extremo. Aquí esto es un asilo de los ancianos desamparados, por caridad, porque algunos tenemos algo más paga, pero hay otros que tienen una paga, la mínima. Todos nos miden con la misma vara. Pero aquí varas no existen, es más que algún hallato que llevamos a uno que otro. Saber darse con amor, no podemos esperar nada a cambio. Uno, mientras más se entrega, no está dependiendo de uno mismo, sino que mientras más uno se entrega a los demás, es más feliz, porque es más libre. Exige olvidarse de uno mismo para ser feliz a los demás. Ellos eso lo perciben, los ancianos eso lo perciben. Se dan cuenta que estamos por ellos y para ellos. Y eso es lo que más les llega. Saben que no estamos por un jornal. Aunque las hermanitas tengamos los mismos defectos que los demás, pero es la hermanita, es la que está para ellos nada más. Un sacrificio que resulta imposible si no es con la fuerza que reciben día a día de Dios. Gente le dice a uno, Uy, hermana, ese trabajo que ustedes hacen, yo no sería capaz de hacerlo. Y la respuesta es normal, yo tampoco soy capaz de hacerlo. Si eres una fuerza interior y una vocación que tiene dentro, hay muchas cosas que uno no lo haría. Es muy difícil hacer el trabajo que hacen ellas. Muchas horas de trabajo, no cobran, no tienen vacaciones, ni puentes, ni fines de semana. Y aguantar a todos los viejos que estamos aquí, tela marilera, las toneladas de paciencia que tienen que tener. La máxima que resume la espiritualidad de las hermanitas es vivir con Dios en el corazón, con la eternidad en la mente, con el mundo bajo los pies. Esto significa atender las injusticias del mundo, curar las heridas de este mundo, pero sin descuidar el tiempo dedicado a la contemplación. Las hermanitas buscan ser contemplativas en la acción. Vamos a la oración para después transmitir lo que hemos recibido, contemplado y vivido en la oración. La vida de Jesucristo fue eso, Él no solo curaba a los enfermos corporalmente, sino que a la vez en ese momento les devolvía su condición de hijos de Dios y la salvación. Se distinguen de cualquier voluntario, de cualquier trabajador social, en que no solo atienden a los ancianos y les quieren como a hijos, sino que en esa misma acción, en ese mismo sentir, hacen presente a Jesucristo, transmitido a través de sus obras. Sus actitudes, sus sentimientos, su forma de actuar, pues lo tenemos que transmitir después en nuestras obras. Que si no hay una dimensión espiritual en lo material, no estamos haciendo nada diferente. El Señor a nosotras nos pide que seamos en la parcela de la Iglesia, que seamos sus manos, que seamos sus corazones, sus pies, para poder atender a personas necesitadas que necesitan de otras, no los méritos nuestros, sino que es el Señor y es la Iglesia que está con nosotros. Pues nuestros ancianitos son todo nuestro patrimonio. Los ancianos que tenemos en las casas, cuidándolos lo mejor que podemos y sabemos, ¿no? Algunos ancianos llegan a nuestras casas que no han practicado, o sea que se han dejado ya. Entonces, cuando nos ven, pues que estamos contentas, que somos felices, que la vida nuestra de sacrificio, pues es gratuita, es entregada a los demás. Entonces, ellos a veces como se cuestionan, se interpelan. Esta vinculación con Jesucristo la viven, sobre todo, a través de la Eucaristía, mediante la comunión diaria o la exposición del Santísimo Sacramento. Cargamos fuerzas, o llenamos las alforjas, pues para luego ver al Señor, pues en los ancianos, que es nuestra misión. Pues lo más importante, la hermanita es la vocación que tiene de corresponder a Dios, la vida consagrada, consagrarse a Dios, el enamorarse de Él y dejarnos hacer por Él. Su entrega radical por el Evangelio se significa en la sobriedad y el testimonio de su hábito, de modo que allá donde se encuentren, las religiosas muestren con su sola presencia un modo de vivir diferente al de este mundo. El hábito es muy necesario, como signo y como testimonio. Una persona que nos ve con el hábito, le hacemos referencia a algo distinto de este mundo. Hombre, las otras residencias es por negocio, y esta no es por negocio. Esta, lo que ellas cobran de nosotros, no tendría ni para lavarnos la ropa, ni para la mitad de las cosas que nos hacen. Aquí comprendo que primero el trabajo que hay de ellas es impagable. Después, tienen ayudas de voluntarios y muchísimas cosas más, algunas donaciones. Además, la limpieza es fenomenal. Los que estaban abandonados, los que estaban sin familia, solos, porque a veces el anciano no es pobre, pero se encuentra solo en la vida. Entonces, pues, necesitan un refugio, ¿no? Luego ellos, es verdad que se van deteriorando y por eso tenemos las enfermerías, en la cual son más dependientes de nosotras, y es en la cual donde más nos volcamos las hermanitas, ¿no? Para cubrir, pues, todas esas necesidades básicas. Ser hermanita significa negarse a sí mismo, reducirse al mínimo, rechazar todo protagonismo y vivir con extrema sencillez y humildad. Las hermanitas somos pequeñitas, somos hermanitas de los ancianos, no somos grandes, ¿no? Sino somos pequeñas a su lado. También implica hacer propia la alegría del Evangelio, pero sobre todo, es saber encontrar a la persona de Jesucristo en el anciano necesitado. En el anciano está Jesucristo d'Oriente, Jesucristo que está sufriendo y esperando que alguien le socorra. En las enfermerías, donde he estado asistiendo muchas veces a los ancianitos que ya fallecen, y ves como que es Cristo cuando te está llamando, que te pide agua ya por último, pide que estés cerca. Lo he experimentado muchas veces, sobre todo ahí. Es Él, nosotros somos sus canales, somos sus vías, pero es Él el que está cuidándolo, el que le está protegiendo, porque ahí vemos en la persona del anciano, vemos a Cristo. Una vez sintieron la vocación, cada una de las chicas de los ancianos desamparados se decidió a dejar atrás un proyecto de vida, estudios, ilusiones, familia, novio o patria, para formar parte de una comunidad de vida que todo lo tiene en común. Me ha sido una gran riqueza el compartir con personas de otro país, de otras costumbres, y eso, porque pues cada una hemos recibido cantidad de dones de Dios, cada una pone lo que tiene, lo que sabe y nos enriquecemos todas. La vida consagrada no es todo de color de rosa, hay momentos que son duros, son fuertes, pero lo grande que tiene la vida religiosa es que siempre tienes una hermana de comunidad a tu lado, y no una, sino un ciento muchas veces. En la vida en comunidad de las hermanitas, los tiempos están marcados por la liturgia de las horas, la eucaristía o el rezo del rosario. Toda la rutina diaria gira en torno a la oración. Todos los días se hace lo mismo, pero cada día es nuevo, porque se hace con nueva ilusión. Tenemos actos de comunidad, que nos unimos a la iglesia en la oración de laudes, vísperas y completas. Tenemos nuestro rosario, invocar a la Virgen para que nos ayude en el día a día. Actualmente la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados cuenta con 204 casas que acogen a más de 20.000 ancianos en todo el mundo, 11.000 en España y 9.000 en el resto del mundo. En Portugal, Alemania, Italia, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Mozambique y Filipinas. La Casa General de la Congregación se encuentra en Valencia. En la comunidad valenciana son 19 casas, cerca de 2.000 ancianos, unas 120 hermanas y 500 empleados. En todo el mundo hay 2.000 hermanitas que ya han hecho los votos perpetuos, 150 de votos temporales, 60 novicias, 40 postulantes y unas 300 aspirantes. Nueve años de formación. Luego ya hacen los votos perpetuos y ya la hermanita va destinada a una casa y a cumplir con su misión. También el Señor nos llama pero no nos obliga. Si nos damos cuenta que esto no es nuestro camino, podemos volver a nuestra casa. Pero si ya estamos seguras, estamos al paso siguiente que es la profesión. Y cada vez me voy dando cuenta de la grandeza de la vocación en un mundo que a veces desprecia a la iglesia, que desprecia a los ancianos. Pero el Señor, como dice, tenemos en nuestras casas la parte más importante, los ancianos y los pobres. Uno contempla a las hermanitas de los ancianos desamparados y descubre que hay mujeres que se dedican las 24 horas del día a servir a los demás. Ininterrumpidamente, sin fines de semana, sin vacaciones, sin preocuparse por las cosas del mundo y al mismo tiempo son felices en la vocación a la que han sido llamadas. Y eso mismo, ¿no? La alegría, la sonrisa de ellos es que te llena y es que no pienses más en otra cosa, más que en hacerlos felices. Ese gozo, esa alegría, esa inmensa paz tan grande que uno siente. Uno aprende a entregarse sin recibir nada a cambio, todo por amor al Señor, siempre viéndola a Él en ellos. Cuidar a los ancianos es acercarse a Dios en la debilidad, en la pobreza, en el sufrimiento y la proximidad de la muerte. Justamente nosotros estamos en esas periferias de la existencia humana que nos recalca tanto el Papa Francisco, ¿no? Muy buenas, muy trabajadoras, trabajan mucho y claro, un mujer por exceso de trabajo, también alguna que explota un poco, pero en general son fantasias. Que vean al Señor, ¿no? Que intenten encauzar esa vida pasada con el Señor, con la mano del Señor, para que luego, pues, tener esa esperanza de la eternidad. Porque el morir sin sentido, pues, es morir de rabia, ¿no? Y la verdad que la misión de la hermanita, el intentar estar justamente en ese lecho de muerte, que ellos sientan ese apoyo, ¿no? Yo hago crecer para otro sitio, ¿no? Que es para el cielo, o sea, mi misión es esa, cuidar el cuerpo para salvar el alma. Yo les intento dar, pues, el tesoro de Dios, ¿no? Que es el gran tesoro que tenemos en casa. A nosotros les servimos a ellos, ese es nuestro carisma, el servicio, el servicio para uno. Pues yo, las hermanas, de pequeño, en el pueblo había un asilo, y entonces aquello era asilo, pero esto es un hotel de cuatro estrellas, no es un asilo. A mí aquí no me ha traído nadie, aquí he venido yo por mi voluntad. Tanto como lo decían, no, pero es un adelanto, sí. Estamos aquí como si íbamos a una estación de espera, porque es que esto ya es una maravillada. Hay hecho una cosa para mí, que en la vida no confiaba con una cosa así. Y conforme estoy, estoy mejor que mi vida, mejor que mi propia casa. Si aquí son fiestas siempre, bueno, esto, para mí esto es una fiesta. A pesar de que la vida es de sacrificio y de entrega, pues ver que vuelven otra vez a sus almas y poderles abrir esas puertas del cielo es muy satisfactorio y es nuestra misión el poderles ayudar. Las hermanitas de los ancianos desamparados, con la entrega de sí, la caridad y el cariño que profesan, les acompañan en sus últimos días, les reconcilian con el amor de Dios y les abren las puertas del cielo. Hermanitas de los ancianos desamparados, en las puertas del cielo. Pues este es el documental de las hermanitas de los ancianos desamparados. Un saludo muy fraternal desde aquí, desde Encuentros, a todas ellas y a todos los miembros de la vida consagrada de la Iglesia. Con ellos nosotros nos despedimos por hoy. Volveremos la semana que viene con más noticias, con más testimonios sobre la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hasta entonces, feliz semana.